Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. En esta ocasión te compartiré el libro de Dictadoras, las mujeres de los hombres más despiadados de la historia. Es una obra de Rosa Montero, es una lectura que la haré en tres partes y espero que te guste. Antes de iniciar la lectura te invito al taller que estoy impartiendo, un taller completamente en línea que se llama Descubriendo mi inconsciente, el cual es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar miedos y ansiedades. Conoce el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Si te gustaría tener mayor información sobre este taller, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Dictadoras, las mujeres de los hombres más despiadados de la historia. Hablar de algunos de los tiranos más conocidos del siglo XX a través de la visión de sus esposas, amantes e hijos y del lugar que la mujer ocupaba en sus proyectos megalómanos, es poder ahondar en la historia europea desde otra perspectiva y ampliar la comprensión de las tragedias sociales por medio del análisis de las tragedias domésticas. Y es que en efecto, hay una relación directa entre la pequeña historia de la intimidad y la gran y devastadora historia de las dictaduras. Las mujeres de Stalin. Moscú es sin duda uno de los lugares clave de la historia mundial y fue en esta ciudad donde Visarionovich, Sugazvili, Stalin gobernó el imperio comunista durante casi 40 años, forjando una de las dictaduras más crueles y salvajes de la historia. Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia, por entonces parte del imperio ruso. Su madre, Ekaterina, muy religiosa y de carácter fortísimo, fue la primera mujer importante en su vida. Su padre era un zapatero alcohólico y agresivo. Las peleas en la pareja eran frecuentes y muchas veces terminaban en los golpes. En ese ambiente de violencia permanente creció Soso, como llamaban a Stalin en el círculo familiar. Soso completó los estudios en la escuela parroquial en Gori, con la mejor nota de su clase, lo que le valió una beca en el seminario de Tiflis. La Catedral de San Basilio es el símbolo de la iglesia ortodoxa rusa, que reúne a unos 140 millones de fieles y cuyo centro religioso es Moscú. En ese templo pensaba la madre de Stalin cuando lo envió al seminario. La ciudad fue el centro de esa cuasi religión que era la doctrina bolchevique, de la cual Stalin llegó a ser el representante máximo, un papa rojo, que convirtió el antiguo imperio de los Ares en la unión de república socialistas soviéticas. La Plaza Roja de Moscú, considerada el centro emblemático de la ciudad, fue creada por orden de Iván III, el Grande, abuelo del famoso Iván el Terrible. Su nombre proviene de Krasnaya, que significa roja, pero que en un ruso antiguo también quería decir bonita. Stalin fue expulsado del seminario por sus actividades revolucionarias. Era un alumno revoltoso en el seminario, donde introducía libros marxistas. Dos años antes de su expulsión se había afiliado al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, Rama Bolchevique, dejando atrás la iglesia ortodoxa rusa. Quienes lo conocieron por aquellos años aseguran que ya tenía las características personales que le acompañarían toda la vida, que al parecer eran una herencia materna. Fanatismo extremo, destacada inteligencia natural y sobre todo elevada predisposición a la violencia. Stalin era un tipo feroz que vivía en tiempos feroces, alguien que se caracterizaba por la ausencia de límites morales y por una tremenda rigidez mental. Por desgracia, en épocas de crisis la gente se siente atraída por personalidades como estas, que ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Costumbres Bolcheviques. El divorcio estaba mal visto porque suponía romper una familia revolucionaria. En cambio, se admitía la infidelidad tanto del hombre como de la mujer. Los casamientos se hacían entre ellos, con familiares de los compañeros de lucha. Así también se adoptaban los hijos de los camaradas muertos para protegerlos dentro de la gran familia Bolchevique. Stalin siguió la regla al pie de la letra. Sus dos esposas oficiales provenían de esas familias y la última mujer que se le conoció, si bien era una criada, formaba parte del personal más cercano al líder y por lo tanto pertenecía también a ese universo. Las amantes de Stalin fueron innumerables. Fue un tiempo de mujeres e hijos no reconocidos que quedaron desperdigados por la historia. Luzmila de Acero. Destaca en esta época Luzmila Stahl, una revolucionaria muy aguerrida, seis años mayor que Stalin, a quien la policía zarista señalaba como Bolchevique peligrosa. Stalin estaba tan impresionado con ella que tomó su nombre en ruso, Stahl, que significa acero, por lo que Stalin sería el hombre de acero. Después del triunfo comunista, Luzmila cumplió tareas en el comité central y antes de morir en 1940, editó las obras de Stalin. Ekaterina Svanitze. Fue con Cato, como se conocía, con quien se casó por primera vez el 16 de julio de 1906. Ella era hermana de un compañero de estudios y camarada en la lucha revolucionaria. Todos recuerdan a Cato como una chica de 20 años de carácter dulce, muy enamorada de Stalin. No era Bolchevique, sino sumamente creyente. Cato dio a Luz a Jacobo, el hijo de ambos, y casi recién parida, Stalin se la llevó a la ciudad de Bakú. No atendió lo mal que le sentaba a Cato el bochornoso clima de la región hasta que fue demasiado tarde. De alguna manera la mató por descuido. Momentos antes de que muriese, él le prometió un entierro cristiano. La muerte de Cato dejó a Stalin en un estado de profunda depresión que sintetizaría con las siguientes palabras dichas frente al cajón abierto. Esta pobre criatura ablandó mi corazón de piedra. Ahora ha muerto, mueren con ella los últimos sentimientos cálidos que tenía hacia la humanidad. Aunque Stalin era de estatura baja y tenía un brazo deforme y la cara picada de viruela, no carecía de atractivo para ellas, quizá por su aire de guerrillero aguerrido, de pistolero, autor de atentados. Nadia, un amor trágico. En abril de 1918, Stalin fue enviado a la estratégica ciudad de Saritzin a enfrentarse en la guerra civil con el ejército blanco, que alentaba a restablecer el zarismo. Allí su figura cobró relevancia cuando consiguió derrotar al enemigo, por lo que la ciudad pasó a llamarse Stalin grado. Nadia había sido secretaria de Lenin y cuando marchó hacia Saritzin, Stalin se la llevó. Pero Nadia no iba solo como secretaria y mecanógrafa, sino que además cuidaba de su ropa, de su comida y de su cama. Nadesha Aliluyeva, Nadia, había nacido en Tiflis el 22 de septiembre de 1901. La relación de Nadia con Stalin tenía una nota trágica, ya que la joven debía callar y ocultar las constantes humillaciones y aún el maltrato físico a los que él la sometía. El 8 de noviembre de 1932, el militar favorito de Stalin organizó una fiesta para celebrar un nuevo aniversario del asalto al palacio de invierno. Pero ni bien comenzó la celebración, todo derivó en desastre. Stalin no hacía ni caso de Nadia y en cambio coqueteaba con una actriz muy bella llamada Galía Seropskaya. Nadia se marchó y se dirigió al palacio Potashny, mientras Stalin se iba con una mujer a una dacha, que es una casa de campo y de recreo cercana a Moscú. Nadia llamó por teléfono al lugar y se enteró de la nueva infidelidad. Se pegó un tiro en el pecho con una pistola pequeña. Nadie se atrevía a despertar a Stalin para darle la horrible noticia y cuando éste se enteró se hundió en una de sus depresiones habituales, hasta el punto de que el hermano de Nadia y su mujer senia tuvieron que acompañarle de forma casi permanente para disuadirlo de matarse él también. El hombre más poderoso de la Unión Soviética lloraba amargamente. Alexander Burdonsky, Nieto de Stalin, responde a la pregunta, ¿qué significa ser descendiente de Stalin en la sociedad rusa de hoy? Si yo estuviera pensando en eso todo el día, seguramente sería como vivir otra vida. Vivo prácticamente sin pensar en eso. Para mí no es ni Dios ni el diablo, es a la vez una gran persona y un hombre complicado, contestó. En cuanto a la imagen de mi abuela Nadia es trágica. En mi memoria es más humana que Stalin. El nieto de Stalin evita frecuentar a nostálgicos del stalinismo. Yo trato con gente de mi círculo de artistas, gente de teatro y con ello me basta. Por supuesto que hay mítines y extremistas stalinistas siempre existieron y seguirán existiendo. Es algo normal, pero yo paso de largo, no hago ni caso a todo eso. Si Stalin hubiera vivido más y yo hubiera hecho adulto antes de su muerte, puedo asegurar que nunca lo habría defendido. Ahora están saliendo a la luz muchos documentos y no sólo los que son condenatorios de Stalin, sino también otros que describen el tiempo en qué vivió y lo que le rodeaba. Empecé a entenderle más y hasta comenzó a interesarme su tragedia como individuo. Algo que me llama la atención en estos tiempos es la alta consideración que tiene la sociedad rusa por la figura de Stalin. La causa es la nostalgia por un presunto pasado grandioso que muchos ni siquiera vivieron. El comunismo era el imperio de los pobres, el imperio de los ares mataba a la gente. Stalin mató a muchos más, a millones, pero también es cierto que ese país del proletario se hizo una gran potencia. Y para mucha gente Stalin significa orgullo patriótico. En 2011 la televisión produjo un programa para que los televidentes decidieran quiénes habían sido los personajes más importantes de la historia de Rusia. El más votado fue el zar Alejandro, un santo, un tipo sagrado, alguien que en términos modernos podría catalogarse como fundador del estado ruso. Pero Stalin salió en segundo lugar. Superficialmente hablando se podría decir que por razones inexplicables son los mayores de 50 años los que hoy apoyarían la causa comunista y la causa de Stalin. Veían a la dictadura de Stalin como un régimen de orden y esa es la palabra que más se repite cuando se refieren a Stalin. El primer hijo de Nadia se llamaba Vasily y nació en 1921. Cinco años después llegó Svetlana, quien terminaría convirtiéndose en una de las mujeres importantes en la vida de Stalin. La hija de Stalin se buscó un novio que resumiera todo lo que más le molestaba a su padre. Primero que tuviera más de 40 años, además que fuera judío y finalmente un artista bohemio. El resultado fue previsible. Ese primer novio por orden de Stalin terminó en la cárcel. El segundo amor de la hija de Stalin también fue judío, Grigori Morozov. Tuvo con ella un hijo para luego divorciarse. Se casó en 1949 con Yuri Danov, hijo de un jerarca. Tuvieron una hija y al año rompieron el matrimonio. Al morir su padre, ella se convirtió al cristianismo. En 1963 quiso casarse con el comunista Bridget Singh, pero las autoridades no admitieron esa unión. Singh murió en 1966 y con la excusa de llevar las cenizas a la India, Svetlana desertó, pidió asilo político en Estados Unidos y quemó el pasaporte de la Unión Soviética. El norteamericano William Wigley fue su tercer marido. Con él tuvo otra hija y a los dos años también hubo divorcio. Luego recuperó la ciudadanía soviética y finalmente murió en Wisconsin el 22 de noviembre de 2011. La hija de Stalin recordaba el poco amor que le brindaba a su madre y el cariño que recibía del padre. Contó en su libro que Nadia jamás le hizo una caricia porque tenía que me mimar en exceso, pues a mí en verdad me quería, me acariciaba y me mimaba a mi padre. Probablemente la triste historia de la hija de Stalin sea el mejor ejemplo de lo que significaba la convivencia con él. En su conmovedor libro cuenta que cuando tenía 11 años y ya estaba huérfana de madre no entendía por qué iban desapareciendo uno tras otro todos sus queridísimos tíos y tías. Dice, ¿por qué iba quedando vacía nuestra casa? En aquel tiempo pegarse un tiro era bastante frecuente. Una tras otra se suicidaban numerosas personalidades importantes del partido. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética, Stalin cayó nuevamente en los abismos de la depresión y murió el 5 de marzo de 1953. Espero que te esté gustando este libro de Rosa Montero, dictadoras, las mujeres de los hombres más despiadados de la historia. Esta fue la primera parte. Si te gustó la lectura recuerda darle like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Si te interesa la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura. ¡Gracias!